El momento del juego, es el momento del juego. Acá nuestra compañía tiene una hoja llena de preguntas. ¿Cuál alumno de escuela? Guarda, guarda, dijo. Y ahora... Volvemos a la escuela. No me quemé, dijo. Esto va así. El número de medio, un minuto treinta segundos. ¿Cuántas podés llegar a contestar? Tiene que ser rápido, que contesta rápido. Sí, sin pensar. Dale. Bueno, te dejo acá el... Bueno, a ver, y le recordamos quién va ganando este juego hasta aquí. Alejo Bellis va ganando con veintisiete respuestas. Correctas no, sino con... No hay correctas, ni incorrectas. Lo que pasa es que Flaco tiró cualquier cosa y llegó a la veintisiete. Es que su recurso fue de utilizar siempre Marco Rubén. Para todo dijo Marco Rubén. Y el pibe ahí está. Y yo acá intuyo que un patón varias veces vamos a tener intuyo. Y puede ser. De repente estaba viniendo el contigo. Sí, sí, sí. La verdad que lo hizo porque vamos a... Yo intuyo que acá voy a escuchar mucho patón y mucho pixi, no sé por qué. Sí. ¿Puede ser? Omar, Don Ángel, todo. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver un poco. Ese qué es. Ese qué es. Ese qué es, ya está todo. Ya se puso en el juego. Dale, vamos. Uno, dos, tres. Estudio de lo futbolístico. Pisi. Un referente histórico en tu puesto. Bausa. Mejor defensor central actual. Mayo. Mejor técnico que te dirigió. Patón. ¿Algo que te haya quedado pendiente en tu carrera? Nada. ¿El mejor jugador con el que compartiste cancha? Ezequiel. ¿Un deporte que no sea el fútbol? Ninguno. ¿Un lugar que recuerdes que hayas visitado gracias al fútbol? Madrid. ¿Un puesto en el campo que no sea el tuyo? Delantero. ¿Una cábala en tu etapa como jugador? Entrar con el pie derecho. ¿Un club que jugaste que no sea central? Atlético Madrid. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? El Vicente Calderón. ¿El más difícil? El Camp Nou. ¿Un compañero de concentración en central? Ninguno, porque no me acuerdo. ¿Con qué jugador que vistió la camiseta abría azul te hubiese gustado compartir cancha? Con Kempes. ¿Mejor gol propio? Celta. Uno del Celta de Atlético Madrid. ¿Mejor dupla en la saga? Chileno Contreras. ¿Tu mayor virtud en el juego? Cabezazo. ¿Un defecto? Un montón. ¿Sañando o logrando a qué dos jugadores invitarías a una cena o asado? A Kempes y a Diego. ¿Ganar cómodo o en el último minuto? Ganar. ¿Gol o despeje heroico? Tiempo. Despeje. Tiempo, 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 tiempo. Entró, pues, entró. A ver si me va a dar. El VAR. A ver, el VAR. Me parece que entró el VAR porque puse el VAR. Ola, ¿es que estuvo el sonido, güey? Bueno, pues, no. No, porque ella también se frenó un toque ahí, entonces... Bueno, se lo dejamos. Se lo dejamos. Y de esta manera tenemos cuántas respuestas. Serían 22. 22. 22, pero bien. Está bien. Bien, bien, bien. Yo hice 22 más de simulacro. Hicimos simulacro. Hicimos 22.